Y como les conté, aquí tengo a mi invitado, un salsero colombiano de esos morenazos que nos gustan a todos por todos lados. Él es Jerley, que ya está conmigo como invitado de hoy. Muy bien, ahí estás, morenazo. ¡Qué guapo! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte, Jerley! Bienvenido en Tacones. Un abrazo, Carol. Gracias por la invitación. Complacido siempre de recibir esta posibilidad de compartir contigo a través de este espacio tan maravilloso. Y bueno, con todo el cariño del mundo siempre, haciendo salsa para la diversión de gente tan especial y hermosa como tú. Tan bello. Tú sabes que soy tu fan. Y ahora con esa nueva canción que estás lanzando, Me Falló. Cuéntame cómo es eso. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Tenemos unos minutos para que nuestra audiencia sepa un poco más de ti. Los que no te conocen y los que te conocen lo disfruten al igual que yo. Esta nueva canción que estás promocionando, Me Falló. ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo fue eso? Bueno, la canción... Yo soy un compositor de esos que saca cosas a veces sin que las tenga premeditadas, ¿no? No fue un tema que yo dije, voy a escribir acerca de esto. No. Me senté a escribir, llegó algo de la musa ahí, empecé a escribir y cuando me di cuenta estaba construyendo una historia un poco heavy. Yo creo que muchas de esas cosas salen producto de lo que nos toca ver a diario, ¿no? En el diario vivir que se encuentra uno tantas cosas. Y básicamente Me Falló relata la historia de un hombre que tiene su pareja, que tiene su esposa, su novia, desde hace mucho tiempo, pero también tiene esa mejor amiga, esa panita de toda la vida, la parcerita, que terminan enredadas la novia y la amiga del tipo y lo sacan a él de la ecuación. Imagínate tú el dolor. No pesó mucho para el cuerpo, oye, pero dime que esa fue una historia prestada que no te pasó a ti en verdad, porque me da una cosa, me da un soponcio. No, gracias a Dios no es mi caso, gracias a Dios no es mi caso, pero sí es de muchas personas y además es una historia que está muy ligada a estas nuevas generaciones, ¿no? Está pasando mucho de eso, casi que con completa normalidad, pero en países como Colombia, donde todavía el machismo aflora, cuando le sucede esto a un hombre, lo que entra es autocuestionar su varonilidad, ¿no? Su masculinidad. Sí, total. La gente se pregunta, ¿qué fue lo que yo no hice? ¿Qué fue lo que yo no hice? ¿Por dónde fue que no anduve? Así mismo, eso es cierto, eso es cierto. Pero lo que estás diciendo es muy cierto. En las nuevas generaciones, ese tipo de las relaciones, no niña, niño, 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 está como muy así, como que el amor no tiene sexo, ni edad, ni condición, ni hagámoslo, es chévere. Pues esa es una manera de vivir y tenemos que respetarla. Nosotros teníamos la generación mía, otra manera de vivir. Yo te llevo un par de años a ti, yo creo. Pero libre, cala, quien vive el amor como puede, ¿no? Y como quiere. Sí, en últimas, mira, la realidad es que todos somos individuos que debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Cada quien decide lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién. Es su responsabilidad y según lo que cada quien haga, pues así mismo asumirá las consecuencias de lo que está haciendo, ¿no? Así mismo. Y mira, un poquito de historia. Totalmente. Un poquito de historia para nuestra audiencia que de pronto no conozca tu trayectoria. Ya llevas mucho tiempo en la música, eres de Puerto Tejada, ya en Cauca, cerquita al Valle del Cauca y cerquita a Cali, la capital mundial de la salsa, con esa sabrosura. Dime que no. Correcto. Sí, claro que sí, cerquita de Cali. Ya más de 20 años haciendo salsa, fui cantante de La Fuga, de Sandunga, de la Suprema Corte, como seis años, Bronco de Venezuela. Mi primer álbum salió en el año 2006 y conté pues con el respaldo de siempre de mi productor musical Andrés Gómez, que ha estado allí, un álbum de 12 tracks, donde sonaron un par de canciones bien. En esa época ya no tengo nada y estás dejando de amarme. Posterior a ese salió, el segundo álbum fue de 2010, ahí estuvo Tony Vega, Huichicamacho, Pedro Brull, de la orquesta mulense. En ese trabajo nos fue bien también con varios artistas. Mis paisanos dominicanos, que son tus amigos, con los que también has hecho mucha música. En Emergiendo, justamente el tercer álbum que hice, que salió para el 2014-2015, ahí está el maestro Alex Matos y casi nadie, el papá de los pollitos, José Alberto del Canario. Imagínate tú, aparte el maestro Andi Montañez y Aymel Uviola. También con el maestro Andi Montañez. Ah, sí, hiciste una con el maestro Andi Montañez y Aymel Uviola. Ay, con Aymel Uviola. Ah, claro que sí. No, es que tú has tenido mucho respaldo. Es decir, pero lo que yo entiendo también, Jerry, es que tú, tú desde el primer momento quisiste lanzarte como solista. Es decir, tú no, tu plan siempre fue eso, ser un salsero solista, armar tu combo, tu equipo, y pues los ha ido construyendo durante todos estos años. Muy valiente tú, Jerry. Correcto. Sí, mi abuelito que siempre decía que sociedad ni con la codija decía todo el tiempo y que empleado no tiene futuro. A toda hora me mantenía sembrando eso en la cabeza. Pues yo crecí muy a la sombra de mis abuelos maternos y entonces, claro, cuando tuve ya la oportunidad de entrar en el mundo musical, entré con esa proyección de que pasaba por varias agrupaciones como parte de mi proceso de crecimiento, más no como una meta de llegada, ¿no? Era simplemente un paso transitorio que tenía que dar para el aprendizaje, fortalecimiento, conocimiento. Y luego poder arrancar mi proceso en solo, que hasta ahora, a pesar de las dificultades, ha sido muy gratificante porque he tenido muchísimas bendiciones, he conocido a gente maravillosa que ha respaldado mi proceso. Imagínate en ese álbum tener a Jerry Rivas, cantante del Gran Combo de Puerto Rico, y a Huichi Gamacho haciendo coros en un álbum mío. Es un privilegio, es una bendición de Dios, definitivamente. Sí, así es. Yo creo que con tu gracia y tu educación has logrado conquistar muchos corazones, no solo del público que consume la salsa, como nosotros, como yo, por ejemplo, sino también de los maestros, ¿no? De la gente que te ve y ve ese swing que tienes, esa manera de ser. Dice, oye, qué muchacho tan talentoso y tan querido, vamos a cerrarlo con él, y así ha sido. Y yo creo que es que la carrera de la música, Jerry, es muy sacrificada, ¿no? Yo admiro, y por eso yo admiro tanto y apoyo a los artistas, porque yo entiendo que si hay un oficio sacrificado en la vida es ser artista, es ser músico. Yo lo veo a la distancia. Me hubiese gustado ser músico, pero yo no toco ni el timbre, pero yo lo veo como con ese esfuerzo que toca hacerle todos los días y buscar la manera, y es un gran esfuerzo. Es una vida muy sacrificada, me parece, independiente de los buenos sabores que deja, como tú lo estás contando, en tu manera de ser agradecido. Sí, completamente de acuerdo. Es una cuestión de ser coherentes, ¿no? En últimas, y maduros en medio de todo. Yo tengo una formación que, pues ligada justamente a mis abuelos maternos, fue muy en el campo. Siempre lo mantenían a uno como muy aterrizadito en todo. Y eso te permite caminar por la vida con una perspectiva diferente, con una perspectiva mucho más realista de cómo son las cosas. Todos somos seres humanos. Todos tenemos igual valor para el Dios Todopoderoso que nos creó. Y todo en esta tierra llega y pasará. Así que no hay razón para dejar que de pronto se nos afecte la mente con pensamientos equivocos, sino simplemente estar de corazón abierto para aprender todo lo que uno pueda, para tocar la puerta de aquellos que tienen muchísimas más experiencias que uno y pedir esa ayuda humildemente siempre, ¿no? Porque la necesitamos todos. Como dice Huichicamacho, una mano lava la otra. Jerley, te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, muchos éxitos. Que ese 2023 también sea maravilloso para ti. Y seguimos en contacto. Ya sabes que Tacones Televisión es tuyo. Besos para ti. Carito, un abrazote para ti. Dios te bendiga. Gracias por la invitación y nos vemos pronto. Dios mediante. Sí, señor. Jerley, el salsero, uno de los salseros guapos de Colombia con nosotros hoy en Tacones Televisión. Ya nos vemos. Ahora ya no podré confiar en quien a mí pueda llegar.